Mi padre vive de mí, al mismo ritmo que yo vivo de él. Me siento Luisito Rey, no todos tienen un hijo, Luis Miguel. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Eso es un parra! Te arranca, clan Ejimundo. Estamos aquí votando. Con todas las de la ley, despierto, hasta las horas de la madrugada, solo para votar con vosotros, para disfrutar con el juego con vosotros. Este final, el final del TGMS Finals. Clan Ejimundo, te arrancamos. Van danza, creo que se los damos en 3, 2, 1, 10. Yo, hay una energía como flotante, encima salen al instante. El precio de ahora no es el precio de antes, pero soy cada vez más rapero y cada vez menos negociante. ¡Fuck! Ya que no le pongo precio al arte, deja que este bless hable, tengo un estado estable. Ya que en casa tengo muebles y tengo cables, y ahora comemos carne y pollo y menos fiambre. ¡Oh, sea! Nos hacemos hombres con el hambre. Soy la leyenda, soy el rapper, soy el padre. ¡Sí! Cuando muera van a recordarme. Hasta tus hijos a mí van a alabarme. ¡Pum! Yo me animé. Antes de que el rap me llegue, ahora me llegó el anime. ¡Pum! Yo lo sé, yo la animé. Pero yo no soy Goku, eso es un anime. ¡Sí! Soy un dibujo, soy el brujo. La sonrisa te la dibujo. Porque sé que por dentro estás triste, Papuco. Y lo salpico con mis videos con Duco. ¡Una más! Sé que estoy bajoneando quizás con Izzy, quizás con Duco. Es muy difícil, te explico. Papucho, estamos laburando mucho. Aunque quisiera menos cámaras y mucho más orgullo. ¡Tieeeempo! ¡Respóndeme, Cha! Papu festeja a Papua Clan y hace la vida. Un poquito de energía para mí también. ¡Ambra carita! ¿Por qué le festeja a Papua Clan? No lo sé. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá! 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 ¡Fermatudín volvió a las andadas! ¡No le falta nada! ¡Es un arma pesada! ¡Siempre viene recargada! ¡Me hablan de trailer justo con Clan! ¡Por favor! ¡La película 2020 se sabe que ya la vio! ¡FMS 2020! ¡Ya sabes lo que te espera! ¡El inicio de Mecha fue el final de tu carrera! ¡No! ¡Y hasta en el final, amigo, está predecido! ¡Porque soy Shiksao! ¡Soy parte de tu destino! ¡Bruh! ¡No pueden evitarme, loco, con mi flow! ¡Mi voz es algo inhóspito! ¡A mí Dios me llamó y me vio! ¡Me dijo que era algo de otra misión! ¡No me das cómico! ¡Me río en tu cara en la Comic Con Caca! ¡Mecha te faja en el pombo y caja! ¡Estoy pasado, vos estás pasado a bajas! ¡Hay una diferencia entre P y B! ¡Peso pesado! ¡Porque él está pasado! ¡Pero Mecha está basado! ¡Faz! ¡En tu putísima cara! ¡Vos no me dices nada! ¡Yo vengo por el oro! ¡Hijo de puta! ¡Mi corazón no está hecho para todo! ¡Tengo tanto corazón que mate a Favaloro! ¡Una más! ¡Sorciente! ¡Sabe bien el terror de tu inconsciente! ¡Hablarme del terror! ¡Si le gano como quiero! ¡Vacilo en mi triciclo como en el juego del miedo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tengo técnicas cero y medio en flow cero y medio en escena muy acelerado. En el hard mode y lo va a arrancar Mecha. En escena uno cero y medio, sí. Sí, acelerado, se lo he notado en el flow sobre toda la hora de rato. No, yo no lo veo mejor a Mecha. Yo los veo parejos y hasta un puto mejor clan. Check, 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 check. Igual hay un puto mejor clan. ¡Tres, dos, uno! Clan, pensamos muy diferente y no me pasa nada. Con un gesto ya soy la joya y no hablo de Dybala. Me habla este hit de Coliseo. Se va a morir entre leones, igual que Rafa Diceo en mi diploma. Me gané el premio como persona. Vos no tenés ni diploma ni flow, sos mala persona. Hablarme del real justo daba esa razón. Núcleo te votaba siempre, perdiste la conexión. ¡No! Este es una mierda. Si me habla de armadura, hoy Mecha perfora el Kevlar. Y no me hablan de suerte, hermano, porque llego lejos. Porque llego el conejo, sin patas está viejo. Freya llamada, a mí me llaman para el show. Te ponen un fuego a la cara, como llamará Damo. Hablarle de peso a Mecha es incrementar su valor. Vos más valorás que flow. Yo soy puro, hasta en el lón, hijo de puta. Esto es mi rap de Activity, Clarity. Mi freestyle, cuatro cajas y quality. Hablar de fortuna justo a mí. Tranqui, papi. Tenés más fortuna solo por fumar más laqui. Y Niki. Así llego, hijo de puta. Esto se trata de punchline, no de show. Hablar de original, haciendo un punchline. Por más que hagas topo y chillo, nunca vas a hacer romar. Tiempo, responde, Clash. Igual acelerado, le ponen las técnicas, el clobo, las emociones. Porque no le celebra nada. Tres, dos, uno. Yo sé quién lo transmite, o eso intenta él. Por lo solamente él le puso precio a su nivel. Mecha querer comprar madera pa' después vender. Y quemarse fuego vivo y su grupo con él. Esto no es noticia. Yo veo en vos avaricia. Pensas que todo es una injusticia. Que el núcleo me votaba y no estaba en el contrato. El núcleo me votaba porque rapeando soy un capo. Porque soy famoso como el Deto, famoso como Papo. Soy tesoro, soy respeto. Si me guardás a mí dentro de una caja es concreto. Que dentro del futuro será un trofeo para Cheto. Yo pongo la firma, monos, y me voy es porque improviso todo. No soy como vos, no innovo. Tus amigos hacen una ranchada para bobos. Los fabrican todos y salen como que cálcula. Se van en llantas. Yo tengo vueltas llantas, me encantan. Son las mismas con las que estaría en un recital gangsta. Las mismas con las que pentaría un par de tres chapas. A todo riesgo es esto. De rapearme siéndome honesto. Cuando me voy te soy honesto. En la que viene te reviento. Y te lo juro. Por auto superarme, pelotudo. Chat. ¿Te cayó clan Bank and Chat? Vamos. Vamos a estar todo lo que queda con esta mierda, tío. Del JH. Me cago en la puta. Se le fue, se le fue acá. Marjar, monje. Disfrutando, me gustan esas sonrisas. Ya saben que los MCs se ceban mucho más con sus agites, con las manos arriba y con un pitazo de pacho. Ay, si Will es verdad, Will. Hacelo sonar, pacho. Es verdad, JH es el de la petición. La petición, rey de papi. ¡Pongase serio, ciervo! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, Gasham! Este guacho no me pone miedo, este guacho no me dice nada. Ni siquiera a mis padres les creo, solo creo en mis camaradas. Este guacho se siente muy bueno, solo cuando la cámara lo graba. Yo créeme que rapeando siempre soy bueno, con cuatro o cinco en la ranchada. ¡Pah! Incluso este guacho considera que puede enseñarme a mí tan solo porque se cree una fiera. Mi padre me daba en la espalda con una manguera, mientras mi vieja en la cara con una madera. Y yo sigo firme, rostro de piedra, sobre mi cara un graffiti, hijo de perra. Tu padre está con vos, en el cuartito se encierran a contar guita y no tierras. ¡Una más! Inviertan en terrenos, no nos aterremos. Hemos mostrado ser padres buenos. Él lo han reconocido en todo terreno. Soy padre de dos hijos y de 10.000 raperos. ¡Oh! 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 Amigo, por eso te muestro que me hecha si tienes nivel. Mi padre vive de mí, al mismo ritmo que yo vivo de él. Me siento Luisito rey, no todos tienen un hijo, Luis Miguel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Animal! Qué buena es. ¡ hyvin! ¡Última! Eso, manito, está muy claro La verdad que no me podés ganar Porque el clan es un cualquiera Ni que me hable de su padre Yo entiendo que no lo quiera Porque mi madre es mi madre Tu madre fue una niñera ¡Tiempo! ¡Qué cierre! ¡Qué tematicón! Chat, tematicón de Mecha Man can chat Vuelta de temáticas, arranca Mecha Medio en estera Ya le está pasando por encima a Mecha ahora Está pillando velocidades De cuchero 3, 2, 1 ¡Amenos! ¡Amenos! Consejo número 4 No tomar de subidón ¡Por favor! ¡Oh! Eso está claro No sos hardcore No sos barastando No sos malardo Quieres ser jugador sucio Como elegante y pegarlo Porque tu cielo Es que te represente De Tevilardo ¡Una más! Eso es juego sucio Es verdad Tranqui No vas a ganarme Ni aunque te vuelva a yanqui Sobre el juego sucio Estoy tranqui Porque aprendí a jugar Al lado de un nazi ¡Gabrio! ¡Gi-gi-gi! ¡Gi-gi-gi! De Naista De Naista De Naista ¡Dios! ¡Ey! ¡Dios! ¡Uno! Pobre no gato Agarro a rapear Y lo mato ¡Ey! Comienza el asesinato Estás tan formoteado Pedazo de gato Que te pusieron de temática En este formato ¡Biii! ¡El nombre del hombre de gato! ¡El hambre del guacho Que rapeé hace mucho rato! Yo mi nombre no era un sucio Por un contrato No como vos Que vas con trato Ingrato ¡Bam! Incluso contra tu peor pro plato Yo por mis hermanos Muero y mato Vos a ellos lo venderías Por un contrato De Red Bull Que te asegures ropa y gato ¡Una más! Por favor Muchas gracias Ahora se la morfanata En otra galaxia Yo me ensuciaba Pero no por juego Para comer Para queso Y los fideos ¡Bam! 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 Se lo celebran Hacen una réplica Y se le da la vista Es campeón Vale levantar las manos Y va a encostar con nosotros ¡Bam! 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 miedo, cabón. Las cosas como son, yo rapeo hasta el cajón. De tiembla el mentón, rapeo un montón, zorra contra el paredón. ¡Una más! Dispara, reciba mis balas, libero mis amigdala, mira mis alas, no me importa nada, no es por los puntos, esto es por amar. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! No les salió tan bien, eh. A mí no me gustó, personalmente, va muy a gusto, es el beat mode, es muy subjetivo. A mí no me gustó como lo rapeo, el beat estaba muy alto también. Manos arriba, moviendo los huesos, agitando y contando con nosotros. Yo quiero que gane Paco, creo que se la merece. Este año se la merece. El año pasado se la merece. Este año se la merece. yeah, yeah, yeah. Tres, dos, uno Soy el único que en metal puede poner a la gente saltar, que saben que no tiene igual. Esto es el standalone. A vos darme título me pareció mal, desde que yo tengo el título ya no sos titular. ¡Bien Range! El título yo no lo necesito, yo sé muy bien que soy el mejor del circuito por eso salí de tercero y vos perdiste como bovito. Porque un peruano te hizo pisar el palito ¡Chau! ¡Estás hijo de puta! ¡Soy el mejor que no se discuta! ¡Soy el mejor! ¡Lo entendí, hijo de puta! ¡Pase lo que pase! ¡Esta copa me la chupa! ¡Soy el mejor de la Argentina! ¡Rándome la puesta en escena! ¡Al igual que haciendo el Rimal! ¡Clan! ¡Viste que el metal ya no es tan bonito! ¡Porque esto no es la DEM! ¡Ya no te salva un equipo! ¡Solo necesito! ¡El puto me empuja alto, bobo! ¡Clan! ¡No se pega ni solo! ¡Me le acerco y me empuja el bobo! ¡Es el único rockero que no se banca los pobos! ¡Una más! ¡Cuando se banca los pobos es así! ¡No te dice guacho aquí! ¡Papo! ¡La copa se te escapa contra mí! ¡Hoy no estamos en el obra! ¡Pero volvió el chiquiqui! ¡DEM! 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 ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Qué le hace, papu? ¿Qué le hace? ¡DEM! ¡DEM! ¿Qué le hace? ¿Eh? ¡Cuarto round! ¿Pero qué le hizo? ¡Esto está picadísimo! ¿Qué le está haciendo? ¡Cuarto round! ¿Qué coño le marca? ¡Un minuto libre! ¡Me hechao! ¡Todo tuyo! No he entendido lo de papu. ¿Qué son esos números? ¿Soy tonto? ¿Lo de los números qué es? ¿Qué le está haciendo? ¡Que te acote a vos! ¡Tres cero! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Mezclam! ¡Me hace gestos, cortes! ¡Acontame a mí! ¡La verdad que este es un idiota! ¡Me dice, dale, dale, vení! ¡Acontame a mí, vení! ¡Cállame la boca! ¡Te molesta que le acotaste a este idiota! ¡Solo porque quiero que sea me la da la copa! ¡Y es que cuando él ganó la regula, ¡Hiéndoselo a la Nterdán! ¡Vos lo aplaudías como foca! ¡Vos lo aplaudías como foca! ¡Sí! ¡Porque vos sos sumada foca, Gil! ¡Cada vez que cojita bobón! ¡No me vas a hacer decir fey porque no te cansas! ¡A mí mezclan que sos un guachín! ¡Y la verdad que pensamos diferente! ¡Muy bueno el color de tus lentes! ¡Ese tres minutos te hace juego con los dientes! ¡Ahora nos dejamos diferente! ¡Y la verdad que yo sé cómo rapearlo! ¡Porque me parece que el coquito fuera del circuito ya no es para tanto! ¡Mi mente es igual que tus lentes! ¡Si no lo entendiste, te lo explico rapeando! ¡Tu mente es igual de tus lentes! ¡Para ascender siempre depende de contactos! ¡Si depende de contactos! Sin el quinto vos no sos tanto Yo sin el quinto estoy rapeando Viajando por todo el país y representando Vos sin el quinto no sos tanto Pero por lo del quinto yo te los respeto, Pippen Por eso no lo entendiste Vos serás el del quinto que yo soy el del triple ¡Sí! ¡Wow! Eso es así, coquito, a mí no me interesa, está claro Y lo que vos me digas a mí no me parece nada malo Vos me diste el título, está claro Te hubieses anotado y no puesto como jurado ¡No! ¡Muy a más! ¿Saben qué pasa? Él cambió su rumbo Tuvo que ponerse de jurado Porque saben que al nivel lo tumbo Yo me anotaría este año Y te ganaría como segundo Pero no me dejan porque salí tercero del mundo ¡Tiempo! Responde, clan Minuto libre Ruido, gente Es gracioso sin querer queriendo, Bencha, eh Ha gustado esa última Pero medio en estera Porque se me ve acelerado Yo no quiebro con fakes Ey, ey, te lo damos en tres, dos, uno ¡Qué fiu, 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 que el papo, fiu, 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 que el undertan Está compitiendo acá contra el number one Este está muerto y ya está tocando el ar Yo no soy fake news, todos sabemos que sos gar Y mala gente por eso arranco tranca La sangre del mecha combina al ferne blanca Soy el trenero y vos sos el que tira la palanca Vos sos el que tiene el corazón y yo el que se lo arranca ¡Bra! Que no me atén Red Bull, no sé Ya ocho años compitiendo y después lo logré Y es más grande el sentimiento tanto que vos no sabés El tiempo peleando es el tiempo que lo logré Vos pasaste del escenario a la PC De la PC al escenario y el rap y el ABC Vos los que no entendías otros te decían, no sé A mí me preguntaban y yo explicaba el porqué Porque por algo compite Esto no siempre fue así Nene de pupitre No quieras enseñarle del cielo al buitre Tortugas, llego, splinter, serralupite ¡Una más! Vos viste, vos viste Yo dejé allá todas las cosas que él dijo Y te dije La posta, la que no se finge Face, basura, que la desfinge Cuando te saca, no digas que no te lo dije ¡Tiempo! Cuenta en cuatro rounds Y un poco libre para el clan Iba a responder Mecha Las técnicas le podría comprar el cero y medio Que no me llegan Le podría comprar el cero y medio Ha hecho alguna cosa, pero no No me llegan Papo es increíble Pa' mí Se lo damos en tres Dos Uno Aparte no sé por qué te sentís tan especial No sos el mejor rapero ni el más espacial Hay muchos como vos, muchos son iguales Y tu forma de rapear no es espectacular Pero cuánto habrá pasado que te haces sentir Tan pesado como el MC con el que venís a competir Yo viví mucho de la vida, vos qué me vas a decir Es como escuchar a mi primito hablarme y repetir Es de un niño que todavía se sabe mentir Así mismo y para rapear no se sabe decidir Porque quien me gane no me va a destruir Pero quien pierda no es lo mismo de decir Si gana menos, menos cobra Si yo como menos, a este perro más le sobra Y si traigo un ladrillo se comienza otra obra Están los que corren y están los que cobran Se va a caer Pero no me quedo sin batería Va de real, my friend Yo tengo la batería dentro y el nivel Y a la gente que es así de fake no la quiero ver Hablando de la red, a mí me parece fake Sé que solo gente muy loca me puede entender Esta mierda estaba perdida desde el principio Pero soy rapero hasta muerte, este es mi vicio Está muy fuera de mecha Y ahora mecha lo va a matar Mecha no Mecha si huele sangre muerde No, no la deja botar Va a acabar aquí el trabajo Aquí va a acabar la batería Ya se lo digo 3, 2, 1 No basta de respuestas van a ver como el plancito cobra Lo del concepto del ladrillo está de sobra Porque un artista hace lo mismo que un pintor en una obra Los dos saben bien como es poner las manos a la obra Sí Cosas diferentes ¿Me entendiste, my nigga? Qué mierda, lo que vos rapeas siempre es por histeria Hablar de su primito no es consiga y cosa seria Pero gracias a su prima es que aprueba sus materias Esta mierda es pura respuesta Y me molesta que el clan viene y la verdad no me contesta A mí la Red Bull me sube, a vos la Red Bull te mata Porque yo tengo medalla y hoy en día vos solo latas Se va a matar el corazón Cuando pasen cuatro años me van a dar la razón Igual me la dan ahora, sobre todo si están oyendo ¿No ven que casi se muere en el beat de doble tiempo? Clan, por favor, no seas tan torpe Te das cuenta que para mí vos sos un deforme Con esos ojos en Red Bull dudo que te transporten Porque con esos ojitos ya parece más un monster ¡Una más! Clan se fue resurriado, está claro Me quiere dejar a mí meado Porque su vieja escuela se cree peso pesado Y solamente su moneda cotiza en peso pasado Bueno, sí, es muy constante, tío Muy constante, le ha sacado muchos puntos Sin hacer un minuto espectacular tampoco El flow no se lo compro otra vez tampoco Es que había hablado mucho de Red Bull el minuto anterior La verdad que lo que dice el clan es un concepto bastante payaso Porque no podés alegar haberme dado un título En el cual yo salgo tercero del mundo Y vos viajás y mazo, mazo Es como que vos rapeaste, yo rapeé Vos perdiste, yo gané Si vamos al caso Pero pasa como en la FMS Demostró en Red Bull que es mucho mejor con el brazo Barras, queridas La verdad que les voy a ser sinceros Hoy me encontré muy poco conmigo Se puso complicado Se está tirando abajo A mí no me importa tu título Pero yo ya tengo el mío Y la medalla la tengo yo Vos tenés un trofeo de mierda No le mientas a los amigos Ok Claro Tipo, terrible salame Los dos nos recibimos de arquitectos Nada más que el uno en una privada Y yo en la UAD Onda Clan El título es lo mismo Pero hay un título Que no se le alega a todas las masas Porque yo tengo un trofeo que dice Tercero del mundo Y ese no está en tu casa Eh, ahí sí No, todavía no está en mi casa Qué sé yo, puede pasar Pero mañana me pinta Alicia Y salgo a cazar Ok Ok Un tema de Alicia Yo todavía tengo muchos años Para intentar Porque tengo muchos años haciéndolo No hay muchos que puedan decir eso en mi lugar Bueno Vamos a cerrar la ecuación Sobre la que Clan conspira Él Rapea ocho años Amaga que se va a retirar La gana Vuelve Después amaga otra vez A que se retira ¿Sabes qué pasa Clan? Podés volver este año Perderla El otro año que viene Amenazar con retirarte Y volver a ganarla Pero si se dan cuenta Que haces lo de retirarte Solo para sumar puntos Te vas a comer En tu propia parla Aguantar al profesor De la vida Y maestro De la literatura Y la enseñanza ¿Qué? ¿Quién sos, boludo? ¿La cara conspicia la confianza? Boludo Yo tengo mis dudas Como todo ser humano Y a mí no me importa el título Es más El título del rey de las plazas No me lo puse yo Me lo dieron Me lo gano Manos arriba La batalla acabó hace mucho tiempo Se autostiraba Se autostiraba Escudo Sin espada Es más rudo Yo con mis patadas Te rompo el culo Si a vos te estrangulo Le pido el pulpo a tu hora Y te lo meto en el culo ¡No! Anto Huachín Se la agarra con el pulpo Se dan cuenta Que es un gil Resentido con el pulpo Y vos sabés que es así Porque el pulpo era el pulpo Paul Y me señalaba a mí ¡Prua! Si vos sos el pulpo Paul Porque cada día La escribís mejor ¡Oh, yeah! Esa tinta Te sale del corazón Y te vas a envenenar Por tu propia emoción No, disculpa Paul no escribías Predecías Lo siento Pero bueno Te gritó el gordo Así que ponete contento Soy un tío Pedazo de choto Seguís consiguiendo Un grito gordo Capaz te ganás el loto Yo no me gano el loto Soy la flor de loto Soy de los crotos Rapeo y no soy monoto No tumbo al tonto Yo tengo el trono No lo ganaré pronto Pero valdrá un montón De acá está Copton El chacote estuvo flojo Y la verdad que aunque no griten Mis dobles sentidos Posta no me enojo Porque sé que al genio me lo cojo No es la flor de loto Hoy la flor de lata Mírenle los ojos Venís hablando De mis lentes de contacto Sos tan fácil Sos tan blando Yo podría hablar De que vos te tenías Hace no sé cuánto Pero yo rapeo No canto Soy Lucas Santo Tiempo 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 Bueno la batalla Acabó desde el momento Es Eso es La biblia De las batallas El ABC Jamás Te puedes venir abajo Tú solo Jamás puedes decir Que Te tienes que bajonear Por mucho que no te veas Tienes que seguir Seguir Y Clan se bajoneó El solo Se acabó la batalla Y Mecha Es que Mecha Hoy no vino En plan aniquilador Como lo hemos visto En otras jornadas Que Que viene Y que no sabes Ni por dónde te vienen De las hostias Que te mete Mecha vino Nervioso Hizo una muy buena Temática Su highlight En la batalla La primera La de No sé cuál era La primera temática Y Eso tío Pues dentro de que Tampoco ha hecho una performance Nada del otro mundo Pues de Mecha Muy claro Juego sucio Efectivamente Sí Muy muy clara Muy clara Mecha Yo la réplica No la veo en ningún caso La verdad Ningún caso Paliza de Mecha Para mí Yo paliza Tampoco Yo era una victoria Clara Es que ¿Qué consideras Que es una paliza En formato FMS? Para mí A partir de 20 25 puntos Es una paliza De entre 10 Y el baremo Entre 10 Y 16 puntos Es una victoria clara De 16 a 20 Ya es palicilla Y de 20 Para antes Ya me parece paliza La verdad Paliza igual Chudisocas No me parece La paliza más grande Que se ha visto Este año en España El Gacir Socas Fue más paliza Eso sí que fue Es que el Gacir Socas Fue un no parar Fue hostia Tras hostia Todas las rondas Ojo El Skone Socas También Toda la pobrecita Sara está ahí Pero Son batallas duras Ojo Son batallas De De palicilla Vale Ok Esto vuelve ya Si ya vuelve Vamos a ver El veredicto Amigos míos De Mecha Toda la gente Contando con nosotros A la cuenta de 5 Por 26 3 2 1 Mecha Si es paliza Si tenéis razón Si que es paliza Que jornada Que temporada No es tanto que Mecha Haga algo fuera del mundo Porque 102 puntos para Mecha No es tan 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 alta puntuación Con los resultados Que dicen así Juan Orteli votó 78 para Clan 82.5 para Mecha Es de Mecha Cneo dijo 74.5 para Clan 82.5 para Mecha Es de Mecha Juan Sin dijo 79 para Clan 89.5 para Mecha Es de Mecha Algo mejor Daro dijo 83 Clan 86 Mecha Es réplica Y Maxi votó 82 para Clan 89 para Mecha Y esta batalla Se la lleva Mecha Esa réplica Mecha Muy bien Vámonos